Bueno, hemos pasado ya Nochebuena, Navidad, el día 25, un día grande. Algunos van a ser bajo la familia, otro ha ido fuera de viaje. Bueno, pues espero que todos habéis tenido esa precaución de no contagiaros de COVID. Aquí estamos con mascarilla porque aquí en la plaza hay mucha gente hoy y muchos niños sobre todo que vienen con sus cartas a entregarle al cartero real que ya en breve va a abrir sus puertas para que se entreguen esas cartas. Pero mientras tanto vamos con un recorrido muy bonito, con un pasacalle, donde vamos a ver de todo. Bueno, ahí detalla tenemos un gran elefante, pero vamos a ver también gigantes, cabezudos, la banda de música y la ilusión, la ilusión de todo que vamos a tener en este día. Así que, bueno, pues no habéis escrito ya vuestra carta, ¿a qué esperáis? Escribirla y entregarla a tanto Maravilla como en San Pedro, que está el cartero real recibiendo a todos los niños y también... ¿No podemos hacer unas fotos también de recuerdo? Claro que sí, pues a disfrutarlo. Sale el sol por la mañana, por la mañana sale el sol, los mosquitos por la tarde y por la noche salgo yo. Sale el sol por la mañana, por la mañana sale el sol, los mosquitos por la tarde y por la noche salgo yo. bueno vamos a hablar con el responsable de fiesta porque ya tenemos aquí preparado este gran evento para todos los san pedreiro y sobre todo para los niños bueno los padres también disfrutamos también con esto hola buenas tardes felices fiestas elena estamos ya casi en víspera de reyes hay que preparar ya las cartas y vemos muchos chicos ya con las cartas en manos pues mira hoy damos la bienvenida al cartero real que ya llega a san pedro aquí ubicada su casa la tiene la plaza de la iglesia y ahora vamos a proceder a darle un pasacalle de bienvenida por aquí por el centro calle la gasca cordoba marqués del duero para ir animando y que ya todos nuestros pequeños tengan un punto aquí en la plaza de la iglesia donde entrega sus cartas la música también de marbella que viene aquí pepe con su banda de música que es una maravilla y bueno luego tenemos un gran elefante el elefante hoy porque claro tú sabes que ya los reyes le aportan exotismo a todas nuestras tradiciones y viene acompañando lo que todavía está dentro del cartero real con su acompañante pero si trae su corte con su elefante y todo que ellos son muy orientales los magos de oriente de los tres reyes que venía de asia de su llegada en breve te encuentras que en diez días ya los tendremos por aquí por san pedro así que nada desearle a todo el mundo por mucha ilusión y a disfrutar y a disfrutar los más pequeños los reyes lo que siempre se pedía pero yo creo que pidiendo salud tal como está y mascarilla yo creo que llegaron dos reyes lo que estamos en la calle los eventos con eso nos podemos sentir bastante felices gracias por atendernos enhorabuena por tu trabajo y yo creo que en breve vamos a empezar así que no nos va a perder detalle que está muy bonito está montando el batallón de marbella que también le agradecemos su presencia siempre que hace una apertura de nuestros pasacalles maravillosa con sus temas de navidad y si vamos a salir ya voy en busca de del cartero real que claro es su primera visita a la tenencia alcaldía y no se ha llevado muy bien no no que no se nos pierde gracias venga jose que me decía que hoy no solamente vienen como bandas de marbilla sino como la charanga porque estamos en víspera de los reyes pues la verdad es que sí que estamos muy contentos en víspera de los reyes esperando ansioso que venga su majestad de que nos visiten y que nos traiga sobre todo muchísima salud que nos hace muchísimas faltas ese camino con música no que aunque con que bueno un poco de todo hablemos un poquito de los temas navideños que tenemos montado para esta ocasión bajo del mar si todos los temas navideños que tenemos montado para para estos días y que son tan bonitos de escuchar y vamos a hacer un gran pasacalle hoy un gran pasacalle hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Yo un móvil he pedido! Eso también es que está comunicado, ¿eh? Bueno, pues venga, a ver si no ha escuchado a los Reyes Magos y te traen ese móvil, ¿eh? Bueno, ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas igualmente! ¡Felices fiestas y un año que entre mejor! ¡Que entre el año mejor que esto de aquí atrás! ¡Gracias, igualmente! ¡Venga!